La morenada es una danza proveniente del distrito de Chongos y en estas épocas será disfrutada en la incontrastable, pero hay quienes indican que a la par de ser difundida por diferentes puntos, se desconoce su verdadero origen y significado. El decano regional del Centro del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, Fred Goitendia Matos, dio a conocer que la fiesta del Taita Padre en homenaje a la Santísima Trinidad, siempre se reunirá en bastantes barrios para bailar la morenada. Sin embargo, muchos de ellos desconocen de dónde viene este baile representativo de la ciudad. La morenada, que es patrimonio cultural inmaterial de la nación, nace en el distrito de Chongos y de este lugar se ha desvirtuado el baile en otras regiones, no para mal, pero las zonas que le brindaron la importancia como baile de su localidad la catalogan como suyas y realizan cambios en la vestimenta e inventan otras costumbres que no pertenecen a la morenada. La morenada, como decía, es un momento histórico de nuestro país en el cual, digamos, los esclavos traídos del exterior, en primer término también se ubicaron en nuestra zona, pero a partir de ahí han surgido diversas morenadas en diversos lugares. Y una de las expresiones es precisamente la morenada de Santiago León de Chongos, que es una de las más auténticas. Hoy que se celebra lo grande el aniversario de Huancayo, muchas delegaciones disfrazadas de la verdadera morenada y otros bailes típicos demostrarán en pleno centro de Huancayo su felicidad y orgullo de ser netos huancainos. Y también esto vinculándolo con la época, digamos, de la colonia española, podemos darnos cuenta de que acá no ha habido una transgresión cultural, sino más bien ha habido una, digamos, articulación cultural entre lo español y lo nativo. Entonces, por ese lado también se mantiene, por ejemplo, el hecho, como le decía, este año se está celebrando el bicentenario de la Corte de Cádiz. Entonces, esto implica que hay que profundizar la investigación a fin de que esta acción pueda ser mucho más articulada e histórica.